Odoo, antiguamente llamado OpenRP, es sin duda el ERP Cloud que más impacto está generando en los últimos años, debido a su flexibilidad y contenedor de las últimas tecnologías web del momento, poniendo a disposición un amplio abanico de herramientas para la gestión completa de nuestra empresa. Es necesario saber que el desarrollo para el mismo es bastante complejo y lleva mucho tiempo en aprender. Soy Juan Carlos Montoya y quiero darte la bienvenida a este canal Odoo ERP Developers cuya finalidad principal es enseñarte bajo mi experiencia profesional videos orientados al desarrollo para Odoo. En este canal vas a encontrar muchos tips, técnicas avanzadas de programación en los lenguajes y tecnologías más implicados. Los tutoriales estarán en español al 100% y está orientado a cualquier tipo de personas, a cualquier tipo de desarrollador que quiera iniciarse en Odoo, para estudiantes de colegios y universidades en general. Te recuerdo que en cualquier momento puedes suscribirte a este canal para que estés informado siempre de las últimas noticias y los últimos videos que voy a ir subiendo al mismo. Gracias por formar parte del canal de Odoo ERP Developers.